En tu barriga, en tu barriga, en clima lluvioso lo más delicioso es con el baile Cuando te lo tengo entre tus cuatro paredes de humedecida Yo te hago sacar la diablota que tiene en ti escondida Después que prenda estos doblones voy pa' encima Esas nalgotas parecen hechas en Bogotá, luciferina Ambiciado en ti, flowteco en heroína Segura y asesina, se merece que lo remate Baby tú estás pa' chuparte, flow back un cleaner Voy a chingarte arriba de los Benjamines El calvo metido entre la gaveta y loca de la gente encima del diner Voy a escavarte como un dígel Y aterrártelo debajo del infiguel Baby ese bomper está nuevo de dealer Estos pescabichos dándote like Y yo dándote en to' los hoteles, baby en viejo Si no en ya te esquíes Bajamos cien botellas en to' los VIPs Que mami tú, flow me rubíes Un higues puta chingando pero le chequé el expediente y está clear En cuatro casetas te ve espectacular, baby Yo te voy a dar el booty of the year Mera bizcochita Yo te la voy a comer como un reverbe Mi lengua rozando te lo ven, ve Tú te vienes y te vas pero vuelve El mato de laboratorio flow de este Dile que desde que entré pa' la guarida Ya no sope da más ningún huelpe Y el que trate va a amanecer en el césped En tu guarida En tu guarida En clima lluvioso lo más delicioso escóndelo ahí Cuando te lo tengo entre tus cuatro parras de humedecida Yo te hago sacar la diablota que tienes en ti escondida Hoy vamos a repetirlo de anoche Tú el que ama en el pozo el cabana Es lo que se va quemando este doche Tú estás rico, estás así pero si quiero esperarte Tú sabes que aquí se abre el boche Te iba a explotar la boca con el gran el lonche El líder le echa adentro Compramos la Chencho y Mardy en el Walgreen Tiene un club de fanes pero yo soy el only Porque la soto en to' los rounds Como Miguel Cotto, H. y Morley Antes eran los motel de Caguas Ahora son la suy presidencial en Condi Voy a romperte las cuatro paredes de tu guarida Como voy a romper la del Choli Mi chiquitita Nalgúa Dile a esta peliculera que te fuiste a hacer toda Y no fue con el cheque del púa Y que cuando nos vemos me entierro en tu piel Como alambre de púa Que te abro las dos piernas Como abres las dos del púa Baby no existe mejores lugares Que estar escondido adentro de tu guarida En tu guarida En clima lluvioso lo más delicioso Escondelo ahí Cuando te lo tengo entre tus cuatro paredes Humedecida Yo te hago sacar la diablota que tiene en ti escondida Brian Mayer Brian Mayer El traje humano, el trapero de trapero El traje en persona Millo Gang Los marcianos, la familia Dímelo Chris Yedda y Gaby Music Dímelo Yisu Dímelo Nino Dímelo Cotton Dímelo Cotton Dímelo Cotton Dímelo Cotton